Que les voy a mostrar, presidente, son los países que hasta ahora no solamente han apoyado la iniciativa mexicana, la han copatrocinado. Hay una diferencia importante. México está jugando un papel fundamental en todo rubro para poder nivelar ya sea la economía y también la sanidad, para que de esta manera todo el mundo pueda regresar a sus actividades convencionales y podernos olvidar del problema que significa el coronavirus. Las crisis de la enfermedad, México dominará la economía mundial junto a otros cinco países. Vamos a escuchar por qué, yo se los explico en este video y vamos a verlo. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy como siempre estoy muy feliz y agradecida con cada uno de ustedes por compartir este canal, porque cada vez ya somos más mexicanos los que están 100% informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden, queridos amigos, que la información es poder y estar informados depende de cada uno de nosotros. Así que vamos a pasar directamente con la noticia de este video y es que ya es oficial que nombran a México, a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de este país, para que sea el líder estratégico para organizar todo lo que está pasando a nivel mundial con esto de la enfermedad, que va a pasar con la crisis, que va a ser parte de ese grupo de líderes que puedan llevar por un camino a todo el mundo. Esta noticia nos encontramos el día de hoy en redes sociales y vamos a ver algunos videos relacionados con esta información. Tenemos en esta como primera instancia la primera nota que dice ya es oficial. La ONU elige al presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea el nuevo líder de estrategia mundial. Así lo redacta esta noticia de NewSite, en donde pues bueno, nos dice lo que está sucediendo, pero vamos a escuchar porque no es la primera vez que se habla sobre los avances en México. Vamos a escuchar esta vez donde 161 países de la ONU apoyan la propuesta de AMLO para combatir esta enfermedad. Vamos a escucharlo. Lo que les voy a mostrar, presidente, son los países que hasta ahora no solamente han apoyado la iniciativa mexicana, la han copatrocinado. Hay una diferencia importante porque cuando tú decides copatrocinar algún proyecto de algún otro país, lo haces tuyo. Es decir, no solamente es un apoyo. Entonces, como ven ustedes, están ahorita listados por orden alfabético. Hay copatrocinio de países de todas las regiones del mundo, de América Latina, por supuesto, de Asia, de África, de Europa Oriental, de la Unión Europea. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice este video de la Cuarta República, en donde explica más a detalle a qué se refería con esta parte. Escuchemos. O más bien, un par de muy buenas noticias que vienen a colarse en toda esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial del COVID-19. A nivel internacional, México está jugando un papel fundamental en todo rubro para poder nivelar ya sea la economía y también la sanidad, para que de esta manera todo el mundo pueda regresar a sus actividades convencionales y podernos olvidar del problema que significa el coronavirus. El día de hoy, 161 países, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, han expresado su copatrocinio o su apoyo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el comercio de medicamentos y equipos médicos. Y bueno, esto no solamente está sucediendo, es la primera vez que se escucha, yo ya les había hablado anteriormente sobre algunos casos en los que ya se veía que el nuevo orden mundial iba obviamente a cambiar la situación, esta enfermedad venía a cambiar el estilo de vida en el que estábamos acostumbrados, esta enfermedad vino a cambiar todo lo que conocemos, trabajo, fiestas, convivencia, economía, las que eran potencias ya no van a ser potencias, ahora se cambia, ya no es Estados Unidos, ahora va a ser China, pero país importante, muy importante en este nuevo orden mundial es México. Vamos a escuchar este video donde yo les había comentado anteriormente, dice, Tras crisis de la enfermedad, México dominará la economía mundial junto a otros cinco países. Vamos a escuchar por qué, yo se los explico en este video y vamos a verlo. De la mano de Jim O'Neill, presidente de Goldman. Los ladrillos, México, Pakistán, Bangladesh, Indonesia y Turquía. Este grupo de países apareció por primera vez en 2001 de la mano de Jim O'Neill, presidente de Goldman Sachs, Asef Manajemen. Este referencia a Bangladesh, Turquía, Indonesia, Pakistán y México y al mismo tiempo significa ladrillo. La idea es sencilla, estos cinco países se presentan como ladrillos de la economía mundial. Son los países que van a liderar la economía en las próximas décadas, de hecho ya lo están haciendo, pues el gran crecimiento demográfico que estos cinco países poseen es una gran ventaja sobre otros países con poblaciones jóvenes, cuya población no están creciendo, además presentan una población envejecida. Cabe resaltar que estas cinco naciones están dentro de los países más poblados del mundo. Uno de los datos que más evidencian la importancia de los cinco en la economía mundial es su participación en las reservas de divisas. Los cuatro países están entre los veinte mayores acumuladores de reservas. Los cinco representan más del veinte por ciento de las reservas de divisas mundiales. Goldman Sachs predice que México y Turquía... ...de la economía mundial podría... Yo creo que tenemos todo el potencial, ustedes lo saben, yo siempre he creído en este país, creo en la gente trabajadora, creo en la energía, creo en todas las fuentes donde podemos sacar dinero, porque México es impresionantemente rico, lamentablemente fue saqueado por algunas personas dentro del gobierno de nuestro país, además también fue regalado nuestros recursos naturales a otros países, y aparte también estamos siendo saqueados por aquellos que no creen en México y prefieren regalárselo a Estados Unidos una vez más, para que sigamos siendo el tapete de este mismo. Ya estamos siendo reconocidos por otros países, mientras aquí en México no nos reconocemos nuestra labor tan grande que tenemos. Estamos esperando a que la ONU o a que la OMS diga muy bien el gobierno, muy bien México, porque aquí en México hay tantas personas lavando el cerebro para que no confiemos ni siquiera en nuestro propio potencial. Así estamos amigos, chequen nada más la situación tan peligrosa, tan horrorosa, en la que nos encontramos, que tenemos que esperar el reconocimiento de otros países para poder darnos cuenta del potencial que tiene México. Ahora vamos a ver esto sobre el nuevo orden mundial, este es un video, pero ustedes lo pueden buscar, Aquí es donde nos dice, esto se va a terminar. ¿Qué es lo que... ...en un mundo en el que Estados Unidos ya no sea el referente, carecen de una verdadera red sanitaria, tienen un modelo laboral súper volátil y un gobierno al frente que demuestra una profunda incompetencia, remarcada con un constante desdén por la ciencia y los expertos. Como les mencionaba al inicio, nos cuenta esta... ...no va a pasar si se hace o caemos en un derrocamiento de poder, no va a pasar si seguimos influenciándonos por líderes erróneos, no va a pasar si seguimos dejando que los medios de comunicación tradicionales sigan manipulando nuestra mente, que la publicidad siga manipulando, que la propaganda siga queriendo manejar nuestra manera de pensar para que todos vayamos como borregos a creer que algo está pasando cuando no está pasando de esa manera. Así que amigos, los invito de verdad a que se informen, a que investiguen, a que estudien, para no ser manipulados por estas personas que lo único que quieren es hacer un mal a México. Porque como lo he dicho, un derrocamiento de poder no va a ser que nosotros escojamos quién va a ser presidente. Se quita la democracia y se pone aquí en los líderes, los que menos batallaron, porque no van a ser los que van a arriesgarse, van a ser los mismos políticos, empresarios, ellos ni siquiera se van a manchar las manos, vamos a ser nosotros los que nos vamos a manchar. Y aparte, ellos van a decidir quién se va a quedar con el poder. Entonces, no hay que dejarnos manipular por estas personas si queremos un cambio, si queremos quitar a López Obrador, que sea por nosotros y no por ajenos, como Estados Unidos. Así que bueno amigos, estamos llegando al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir para cada vez llegar a más mexicanos. Me despido, mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.